3 y 7 de la tarde y quiero saludar a la doctora Carolina Acevedo Martelo, ella es fonodióloga magíster en patología del habla y del lenguaje y tiene una especialización en motricidad orofacial, disfagia, deglución atípica, alimentación y neurodesarrollo con más de 23 años de experiencia. Es autora del programa rehabilitar con sazón de mamá y su experiencia incluye rehabilitación en pacientes con trastornos de sueño y selectividad infantil alimenticia, que es exactamente el tema que vamos a tocar hoy. Doctora Acevedo, bienvenida a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? A ti y a todos los oyentes. Pues doctora, muy bien, ahora que la tenemos acá y que vamos a tocar este tema tan importante, porque cuando hablamos de niños selectivos al comer, entonces uno tendría que hacer esa división y decir, bueno, ¿será que mi hijo no está comiendo lo suficiente? ¿Será que mi hijo come normal? Porque entonces hay que entrar a evaluar cuánto es comer mucho y cuánto es comer poco, doctora. Claro que sí. La selectividad alimenticia es un tema de mucha actualidad y de mucha preocupación de los padres. Es una de las mayores consultas que tenemos como fonoaudiólogos. Los niños entre los 13 y los 23 años disminuyen la cantidad de alimentos que consumen por desarrollo. En este orden de ideas, si un niño consume hasta 50 alimentos, podemos decir que está en un proceso de desarrollo normal. Pero aquel niño que disminuye la cantidad de alimentos que consume, 30 o menos, empieza a ponernos todas las alarmas sobre lo que es la selectividad. La selectividad forma parte de todo lo que son los trastornos de la alimentación, que incluyen la parte sensorial, la parte motora y también incluyen el que el niño tenga dificultades para tragar, para masticar. Y esta selectividad se crea desde el momento que inicia la alimentación complementaria. Es claro que la parte de alimentación, la función como tal es nutrición e hidratación y la deglución, el acto de comer y llevar el alimento de la cavidad bucal hasta el estómago, interviniendo entonces un proceso de masticación y un proceso de respiración y de deglución. Si alguno de estos aspectos se altera, el niño puede llegar a presentar selectividad alimenticia. Si un niño está en el proceso en que no soporta siquiera ver el alimento en el plato, ya es un momento de intervención de un gran equipo interdisciplinario. Dentro de este equipo está el pediatra que está atendiendo a estos chiquitos, está también el otorrino, el gastroenterólogo y más allá del proceso que pueda tener alergias o no, encontramos un grupo de profesionales como la fonaudióloga, la terapeuta ocupacional, la nutricionista, que se apoyan entre sí para atender el niño que es selectivo. Muchas veces creemos que es el niño quisquilloso, que es un niño consentido, que por nuestra crianza positiva entonces no está comiendo de la misma manera. Sin embargo, el niño que no deja tocar su cara, que acumula la comida, que la escupe, que no ha sido fácil sino solo lo que sea crocante, que adicionalmente este chiquito no mastica bien, se demora mucho, la alimentación es una batalla completa, corre el papá con la cuchara por todas las partes de casa, o el mismo alimento siempre y no introduce nuevos, son niños que requieren de este apoyo a nivel de selectividad o piquíder, que también son llamados así. Sí, doctora, mire, yo aquí quiero pues hacerle una aclaración a todos los oyentes, porque uno pensaría que el fonaudiólogo, o pues en el desconocimiento, pues uno no sabe en sí todo lo que hace un fonaudiólogo, que ahorita que yo leía su hoja de vida, que es una hoja de vida muy completa, y el fonaudiólogo además de encargarse de las alteraciones de la audición, que es como lo que su nombre más abarca, también se encarga del lenguaje, de la voz, del sistema vestibular, la motricidad orofacial y la deglución. Entonces es por eso que usted decía, claro, tiene que haber una nutricionista, pero tiene que estar acompañada de una fonaudióloga, ¿sí? Sí, señora, además los músculos de la masticación, los músculos del habla y algunos músculos de la respiración siguen siendo los mismos. Por eso la fonaudióloga trabaja toda la parte motora y sensorial de la cavidad oral, involucrando la masticación y la alimentación. Si bien es cierto, nosotros somos un todo, y en esta parte la integración sensorial es importantísima, cómo leemos, cómo sentimos, cómo vemos el color, cómo sabe, cómo se siente. Entonces nosotras tenemos la capacidad, ya que nuestra materia prima es la cavidad oral, como tú lo decías, la audición, la voz, el habla, el lenguaje, la alimentación y la dilución. Hace relativamente unos 10 años hemos visto un incremento y un auge en fonaudiólogas trabajando en este proceso. Claro. Nosotras... Sí, adelante. Señora. No, adelante, adelante. Nosotras hemos tenido que tener una formación mayor y especialización en esta parte de la nutrición y la alimentación, sobre todo en la alimentación complementaria. Existen muchos métodos para la alimentación y vienen unos de moda, otros cambian. Creo que es común escuchar el BLW, el Baby Let Winning, que hace que una mamá salte de estar dando leche materna directamente a los trozos. Pero esto también tiene unas condiciones y unos requisitos para que se pueda generar un adecuado desarrollo de la masticación, de la mandíbula, de la posición lingual y que este niño no empiece a futuro a presentarse en la actividad alimenticia. Sí, buenísimo. O sea, doctora, ¿cuáles serían los pasos? Porque lo que usted me dice es que hay mamás que pasan muy rápido de la leche materna a los trozos. Entonces, ¿cómo sería lo correcto pasar de la leche materna y empezar a incluir qué en la alimentación? Bueno, entonces, duramos del nacimiento a los seis meses, donde el niño adquiere la habilidad para succionar y mamar todos los alimentos que tienen una consistencia líquida, clara o delgada, alimentos lácteos de fórmula o leche materna libre de mando. A los seis meses, el niño requiere unos nutrientes mayores que los va a dar la alimentación complementaria y acompañado de toda la parte de la lactancia materna de ser posible. Entre los cuatro y los seis meses, esa succión cambia y los movimientos de la lengua, el paladar, que van moviendo este alimento de la parte anterior a la parte posterior para hacer deglutidos o tragados. Esta consistencia va a empezar a ser más espesa, purés más líquidos, licuados, que facilitan esta maduración. De seis a nueve meses, entonces ya el niño incluye el movimiento de la lengua, una masticación que va surgiendo. Entonces ya hablamos de purés más gruesos, picados, más gruesos, húmeda la comida. Y ya de los nueve a los doce meses, ya el niño hace una mordida sostenida, un alimento más duro y una mayor coordinación. Entonces, todo lo que sea suave, un pollo, va aumentándonos el tamaño del bocado para que este niño empiece a fortalecer su masticación. Entre los veinticuatro y los treinta y seis meses, la mandíbula ya permite hacer unos movimientos de masticación y de rotación y va a hacer ciclos completos. Este proceso puede llevarse a cabo mucho más rápido según el desarrollo y el neurodesarrollo de cada niño. Pero saltar rápidamente, en muchos casos, nos genera niños que se atoran. No es normal que un niño, cada vez que coma, intente tragar un pedazo de aguacate y agarca, llore en sus ojos y se ahogue. No está aprendiendo a defenderse porque esto lo ha aprendido desde la lactancia materna. Entonces, este niño no estaba apto para este método. Hay muchos métodos como el BLIS, el BLIS modificado, el BLW y para poder hacer una adecuada selección, siempre le recomiendo a los papás consultar con su pediatra, analizar cada caso en particular, pero ir progresivamente viendo que el niño tolera las distintas consistencias y a nivel ya de alimentación como tal. Si el niño ha presentado dificultad en la succión o en la masticación, este vaya a consulta también con un fonoaudiólogo. Doctora, ahí está César, que tiene una pregunta para usted. César, adelante. Buenas tardes, doctora, una cosita. Mi hija comía de todo, de todo desde pequeñita. Este año tuvimos, bueno, que dejarla con mis papás y perdió ese amor por la alimentación, digo yo, y ya se limitó a solo comer pollito, papitas fritas, pescado y que todo sea crunchy. Ella dice crunchy. No sé cómo podemos volver a integrarla otra vez o a que ella vuelva a comer alimentos. Bueno, primero recuérdeme qué edad tiene su hija. Tres añitos tiene. Listo. Entonces, don César, es muy importante primero entender que la alimentación en los niños también forma parte de la comunicación, porque el niño solamente puede controlar aquello que come y aquello que habla. Lo demás lo controla el adulto. En este caso, el hecho de que le haya tenido por las distintas circunstancias que llevarlo a que tuviera otro cuidador y otro tipo de rutinas puede ser una forma de comunicación el dejar de comer y que el nuevo cuidador consienta un poco más lo que el niño acepta y tolera. El alimento crunchy tiene una condición especial o crocante, y es que el niño no tiene que lidiar con distintas texturas, ni húmedas, ni tampoco muy grumosas. Simplemente este crocante facilita un poco la forma de comer. Como hay un interés importante en los padres de familia, que el niño se nutra o que coma, entonces siempre empezamos a ofrecer ese alimento que siempre come. Las papas, el pollo, lo crocante, los nuggets, y vamos dejando de lado las frutas y las verduras. Cada caso es único y particular. Sin embargo, el empezar a ofrecer otros alimentos, además de lo que el niño ya está comiendo, nos va facilitando que el niño pueda introducir nuevamente nuevos alimentos. Las comidas en los horarios que son y que no demoren más de 30 minutos, máximo 40 en un proceso de alimentación. Las verduras también pueden ser apanadas para que podamos empezar así crocante a introducir otros alimentos. Sin embargo, como le comento, cada caso es único y particular, y también le sugeriría que asistir a una cita con una fonaudióloga o una terapeuta ocupacional especialista. Sí. Doctora, mire que la pregunta de César me lleva, entonces, me deja una duda, y es, ¿a qué edad se empieza a evidenciar esa selectividad alimenticia? La podemos ver desde el inicio. El niño que se me empieza a atorar cuando empieza la alimentación complementaria. El niño que no se sienta, pero yo lo siento en la silla, aún no está preparado para iniciar este proceso de alimentación complementaria. El niño que no se lleva los alimentos de la mano a la boca, también es otro signo de que todavía no está preparado para que le demos trozos. O el niño que todavía no me abre y cierra la mandíbula en forma como de una bisagra, va a tener dificultades en este proceso. Entonces, cuando el niño empieza a comer, y estamos entre teteros, leche materna y algunos trocitos, siempre requerimos ir empezando a experimentar varias veces con los alimentos. Y esto nos va a ir ayudando a que el niño vaya dejando de un lado la selectividad. El niño que me acumula un alimento, lo rechaza, que con su lengua hace una especie de barrera y empuja el alimento hacia afuera, o en forma de defensa, ya nos está dando alarmas de que algo no está bien. El niño que no deja tocar su cara, que no le gusta ensuciarse o untarse. O por el contrario, el niño que tiene muchas migas después de comer, pegadas en sus labios y en su cara, y no tiene la necesidad de limpiarse, genera que también nos haya una inquietud grande si no está sintiendo una hiposensibilidad que va a limitar estos movimientos. Mire, doctora, a mí me surge una duda también, y es qué pasa o qué se puede hacer cuando el niño no está con la mamá a las 24 horas, porque en la mayoría de hogares la mamá es una mamá que sale a trabajar, y tiene que dejar a su hijo en el jardín, o tiene que dejar a su hijo en el colegio. ¿Cómo hacer para que ese proceso, pues, sea continuo? Bueno, los colegios están preparados, según el nivel y grado de los chiquitos, para la alimentación. Generalmente, o dan la lonchera o dan el almuerzo dentro de las instalaciones educativas. Entonces, en los casos específicos que tenemos, que ya identificamos que mi niño no está comiendo como yo espero, nosotros hacemos asesoría en el colegio a los cuidadores. Entendemos que hoy en día la familia está conformada por distintas personas, que sean el grupo base primario o no, abuelos, nanas, distintos cuidadores que están con los niños durante el día. A ellos también nos involucramos en todo este proceso de asesoría, de preparación de alimentos, y sobre todo de no devolvernos. ¿En qué sentido? En que el niño que ya me comía sólidos, continuamos con sólidos, y no me devuelvo a los licuados. Muchas abuelitas, al ver que se demora comiendo la carne o el pollo, o que no quieren, hacen una preparación en la cual desmenuzan o licúan los alimentos, llevándonos un paso hacia atrás en el desarrollo de la parte de la musculatura mandibular y de la masticación. Esto también repercute en el habla, porque una fuerza en la musculatura permite a futuro también un habla más fluida. Doctora, entonces, hagamos de cuenta que yo estoy con mi hijo, le sirvo la comida a mi hijo, entonces está el plato con el pollo y la ensalada, y él se niega a comer, no quiere comer, y yo le doy con la cuchara, intento darle y no quiere, me bota la cuchara, me la empuja con la mano, que es más o menos el comportamiento usual de un niño que no quiere comer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál debe ser mi reacción? ¿Qué tengo que decirle? ¿Cómo actuar en ese específico momento? Bueno, en ese específico momento, lo primero es, como mamás, entrar en calma, porque los niños también aprenden por imitación cómo comemos. Generalmente los dejamos solos en la silla y yo soy quien doy el alimento. Si nosotros nos sentamos al mismo tiempo a comer el mismo plato, nuestro ejemplo, nuestro espejo en ellos va a empezar a funcionar, primer punto. Segundo, debemos poner un plato que sea colorido, que tenga una presentación en poca cantidad. Muchas veces nos dicen en consulta que no come lo suficiente y debemos tener en cuenta las porciones que requiere un niño nutricionales para estar en nutrición e hidratación adecuada. Lo segundo, la forma en que yo presento no significa que tengas que hacer un arcoiris con todas las verduras o si le vas a dar unas pastas que se ha unido de espaguetis con las albóndigas en forma de pájaro. Esto significa que cuando yo corto en trozos pequeños, el niño ve mayor cantidad, así corto en una fresa, la dejo entera a que él la coja, manipule y coma. Estas verduras que yo voy a poner, al niño no le gusta, a ningún niño le gusta ver todos los alimentos mezclados, les gusta ver qué están comiendo. Por eso los platos de los niños tienen distintos compartimentos. Entonces, debo poner el pollo, aparte el aguacate, el tomate, aparte, y permitir que él tanto explore como que reciba el olor, sabor, temperatura, textura, presentación y cantidad. Son cinco aspectos tesoriales que me permiten ir analizando si mi hijo come o no. Por el otro lado, los tiempos no deben estar muy alargados en el proceso de alimentación. Si en el desayuno disfruta huevo y pongamos una tostada y el niño no lo come, lo que no come en la siguiente merienda, yo puedo tomar este huevo, cortarlo de otra manera, mezclarlo con la fruta en un plato de un color diferente, poder ofrecérselo al niño. ¿Esto qué va a hacer? Que yo garantice que el niño tenga los nutrientes que necesita, pero en una presentación distinta y logrando que empiece a tolerar. Hay distintos estudios y teorías que demuestran que yo debo presentar, por ejemplo, una verdura hasta 90 veces en el plato, donde el niño pasa por un proceso en el que primero lo ve y lo tolera en el plato. Después lo toca, lo interactúa, lo huele y finalmente lo prueba y lo sigue comiendo. Alimentarse no debe ser una batalla, pero si me anticipo al proceso de desarrollo, nuestros chiquitos pueden llegar al punto en el que tú hablas y en el que llegan muchos de nuestros papás ya con niños selectivos en unas batallas impresionantes porque el niño coma. Tiva, doctora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los problemas de salud que pueden generar, que pueden tener estos niños? Bueno, los primeros, digamos, trastornos que pueden tener es la hiper o hiposensibilidad oral. La hipersensibilidad es el niño que no se deja tocar la cara, que es difícil lavarle los dientes, que no lleva nada a la boca, que le cuesta trabajo, así sea chupar un dedo. Esta hipersensibilidad también es el niño que no le gusta estar sucio, que si siente cualquier cosa en su cara pide inmediatamente que lo limpie. Esta hipersensibilidad también se puede aumentar si un papá y una mamá están limpiando constantemente al niño cada vez que dan una cucharada o un bocado de comida. La hipersensibilidad, por otro lado, es mucho más complicada porque el niño tiene muy bajo el reflejo en náuseas, es decir, que come y no siente toda la comida si está o en qué lugar está, que no tiene una conciencia de las migas que tiene alrededor. Le hace un ponqué y está lleno de migas y no siente la necesidad de limpiarse. Un niño que puede tener babeo o baja frecuencia al tragar y dificultad en formar y manejar el bolo alimenticio, dificultad en el habla. La defensividad táctil es otra de las dificultades. El niño que percibe su boca como un todo y que le cuesta trabajo diferenciar si tiene un pedazo de pollo o de gelatina. La dificultad en la fuerza muscular o tonicidad muscular también es una de las complicaciones de esta selectividad. El niño que empieza a comer y es real que se canse de masticar, como cuando un adulto come algún pedazo de carne que está muy dura y mastica y mastica y siente un cansancio. Alteraciones en la masticación. El niño que solamente me come de un lado y no de ambos lados en balanza, como es los ciclos que debemos llevar, hace que pueda desarrollarse más un lado que el otro en la mandíbula y en el desarrollo del crecimiento facial. Alteraciones en atoros, en la seguridad de la dilución, en la eficacia de la dilución. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si un niño que pueda tener una masticación adecuada, una formación, requiere de frutas que ya se puedan comer con cáscara, vegetales crudos, estimular, come a la derecha, come a la izquierda, no solo dar licuados, estar pendiente que tanto salió a mi hijo. El niño que necesita estar tomando líquido constantemente con el almuerzo o con las meriendas es un niño que está teniendo alguna dificultad en este proceso. Si tienes un niño que no come frutas y verduras, puedes empezar por ofrecerlas de colores distintos y de sabores opuestos. Podemos coger una naranja y una fresa o una patilla, colores distintos, texturas distintas, y tocar con los labios la fruta, el trozo de fruta. La reacción de este chiquito y de todos nosotros sería probar, limpiar con la lengua lo que han tocado mis labios y empezar a introducir sabor. Una vez podemos experimentar sabores, colores, cantidades, van a empezar a notar una mejoría en estos chiquitos. La movilidad lingual también es muy importante. Como fonaudióloga he diseñado un programa que en 15 días recuperamos a estos chiquitos que tienen y presentan selectividad alimenticia, de ahí que tienen además un nivel que ya llamamos complejo o severo. La dividimos, la selectividad leve y selectividad ya más severa. En este caso, con el apoyo de un equipo interdisciplinario, expertos en selectividad. Vea, doctora. Doctora, ¿qué tratamiento o qué debemos hacer si nosotros identificamos en nuestro hijo, digamos lo que llamó César, a decir que su hija no quería comer, solo quería comer cosas crunchy? Ya nos decía usted, tiene que buscar una fonaudióloga, pero ¿de quién más debe asesorarse? Ok, debemos empezar buscando su pediatra, que es quien nos va a entrar a despejar si hay alguna alteración estructural o no. Lo segundo hay fonaudiología especialista, terapia ocupacional, llegado el caso que el niño presente más sensibilidades en untar sus manos, el niño que te dicen que en el jardín no puede untarse las manos de pintura y ponerlas sobre una hoja en blanco. Estos chiquitos requieren una valoración extra. El niño que presenta reflujo, que ha tenido antecedentes de intolerancia a algunos alimentos, entonces en este equipo interdisciplinario entra a formar parte el gastroenterólogo pediatra y adicionalmente, si hay la posibilidad, el gastroenterólogo especializado también en alergias. La nutricionista para ayudarnos a equilibrar la cantidad que come y necesaria de nutrientes, es decir, la nutricionista nos dice qué comer y la fonaudióloga nos dirá cómo lo va a comer de una manera segura y eficaz. Dentro de este equipo también entran un poco los niños que son respiradores orales, que tenemos alergias, que tenemos nariz tapada, y por esta razón también entra en la selectividad alimenticia el otorrino, otorrino pediatra, para entrar a trabajar en este equipo de selectividad, porque todos trabajamos la misma zona y el mismo concepto de una nutrición e hidratación adecuada. Un caso para identificar y que de pronto sea un tip para empezar, en este caso esta chiquita que come crunchy, no solo es introducir verduras que podemos apanar, sino adicionalmente empezar a trabajar por desensibilizar la cavidad oral. Podemos tomar un algodón seco y intentar desde la oreja llevarlo en masajes suaves hasta la boca, de lo más lejos a lo más cercano, y círculos alrededor de los labios. Después de este algodón lo podemos humedecer un poco y volver a hacer el mismo ejercicio hasta que el niño tolere que podamos tocar su cara y empezar a cambiar texturas, helados, sabores. Tenemos en este programa de rehabilitar con sazón de mamá distintas gomitas que introducen sabores de frutas, de verduras, de otras presentaciones, todo natural para llevar este proceso a cabo. Pues doctora, muy interesante este tema, realmente pues con los niños, cuando también sobre todo cuando las mamás son primerizas, esta puede ser una gran lucha. Imagino que la mayoría de pacientes o de mamás y papás que le llegan a usted son papás primerizos. Sí, y además tenemos, o incluso no primerizos, pero con sus hijos, el primer hijo o el mayor, le fue muy bien con el método BLW, no tuvo estos inconvenientes y está luchando con el segundo o el tercer hijo. Como te decía al principio, el internet y el Instagram, todo esto hace que nuestros papás estén muy perdidos con mucha información, pero muy confundidos de cómo iniciar o qué tratamiento seguir o no seguir. Por eso siempre debemos buscar la asesoría del especialista.